¿Qué significa movilización a través de líderes? ¿Cualquiera? ¿Qué quiere opinar? ... responsabilidades a cada área de negocio. Vas a tener una idea clara de lo que tienes que hacer, y vas a depender de quiénes son las cabezas que están haciendo ese trabajo. Es muy sencillo evaluar. Para mí es bien transparente. Cuando llegas a una organización, te puedo casi pronosticar con un 99% de efectividad qué organización la veo exitosa en cinco años, qué organización la veo jodida en cinco años. Y depende estrictamente de la densidad de talento que hay en la primera capa de liderazgo. Estrictamente. Para mí ese ha sido un problema en el club. porque prácticamente soy yo solo, mi community manager y mi diseñador. Y también doy clases en el TecMilenio. Y he querido llevar a este becarios para darles un área... Es el área de los abonados, es el área de merchandising, y otras cosas como tenemos una academia de alto rendimiento para los niños que van iniciando, ¿no? Y no quieren trabajar. O sea, yo no tengo sueldo en el equipo, yo gano por objetivos. Traes tanta lana, te llevas tanto. Y te doy una iguala en la temporada, que para mí es mejor, por estar esclavizado, digamos, prácticamente el club yo hago y les hago con él. Entonces llegan ellos y, oye, vas a hacer esto, los motivas, tenemos tanto volumen económico, te vas a llevar esto. ¿Qué pasa? Que no cumplen con los seguimientos, cuando llegan las juntas, son pretextos. Y yo tengo dos lados, como quien dice, es algo que tampoco no controlo. El malo y el muy malo. No controlo esa parte, pues, o sea... El malo, o sea, te enojas con ellos. Me enojo con ellos, pues, porque no llevan ese... No se te ve cara como que me pudieras madrear ahorita, güey. No, sí, sí, la verdad. Entonces, este... Digo, pues, ¿qué pasa? O sea, quedamos en esto y no llegan los seguimientos, pues. Y, pues, no siguen, se van y es volver a empezar otra vez, pues. Es volver a empezar y son de las situaciones que a veces no caminan en el club, que no llegamos al objetivo por esa falta de estructura, pues. Porque yo, la verdad, no puedo llegar y decirle al dueño, oye, dame tanto de suelo y esto y lo otro porque no es nuestra filosofía, pues. Nuestra filosofía es formar la gente y ven y gánate tus bonos y tienes oportunidad de hacer otras cosas, pues. Cuando económicamente... A ver, y esto es muy sencillo de ver, o sea, ¿cuánto cuesta hoy un líder extraordinario aquí en Culiacán? Que digas tú, si yo ahorita abro la cartera y saco lana, ¿con cuánto dinero puedo contratar a un líder excepcional? Mensual. Fijos. Fijos. 100 mil pesos. Yo estoy hablando de un líder. ¿Qué es un líder, cabrón? Es que desde ahí partimos mal, porque si un líder para ti es un güey que medio le dices qué hacer, pues cabrón, eso no es un líder. Un líder literalmente lo agarro así, lo pongo, lo siento, y automáticamente iniciativa y decisiones se mueven sin mí. ¿Sí? Así de fácil, yo lo agarro, lo pongo, lo siento, ¡fum! Fuego. No tengo para pagar 100 mil, es lo que estás diciendo tú. Tengo para pagar y obviamente entre más vas bajando esto, más cuesta arriba se vuelve, cabrón. Tengo que pagar 75. Ah, ok, pues. Vamos a ver. Tengo que pagar 25, pero tú dices quiero 0 y quiero este nivel de calidad de talento, cabrón. Entonces, cuando tienes ese modelo de negocio en contra tuya, que todos lo sufrimos en diferentes escalas y en diferentes posiciones, ¿qué sucede? Que automáticamente la densidad de talento que hay en tu organización baja y tienes dos opciones. O contratas lo que te alcanza o agarras y contratas antes de la curva, te vas antes de la curva para encontrar más barato. Pero ese antes de la curva implica una responsabilidad de desarrollo de talento brutal. ¿Sí? Todas las personas hacen esto en su vida. Cuando empiezan su vida laboral, van arrancando. A lo mejor aquí le voy a poner 18 años. De hecho, dato curioso, la vida pica económicamente de acuerdo al ingreso o gasto, de la encuesta de ingreso o gasto de Estados Unidos, pica a los 41 años. No sé si ustedes sabían este dato. A nivel macro, promedio, si cuando tú analizas todos los ingresos, en los 41 años tienes tus mejores ingresos de tu vida. En el momento de promedio. ¿Quién está ahí arriba de los 41? Lo siento mucho por ustedes. Ya, ya cruzaron la barrera. Son datos macro y promedio. No estoy hablando en general. Pero, ¿a qué voy? Y ojo, en la economía macro hay muchos empleados. Entonces, el empleado también sufre eso. El dueño de negocio, si hizo las cosas bien, empieza al revés. Pero bueno, ¿a qué voy? Que la aspiración, conforme avanza el tiempo de la persona, va haciéndose más alta. ¿Sí? Y obviamente, tú lo que quieres, es decir, yo quiero una persona 35, 40 años, en toda la extensión de la palabra, construido como líder, pero aparte quieres pagar como pagas al de 15, 20 años. Entonces, yo lo que he tenido claro es que si el modelo de negocio no tiene dinero para pagar talento, lo tienes que desarrollar indudablemente. Y ahí es en donde entra el embudo de talento de ir atrás, vas a los 20 años, ¿sí? Y de ahí desarrollas. Y eso significa encontrar a esas joyas en bruto y dedicarles chingo de tiempo. Pero aquí es donde está la gran diferencia de lo que veo que dicen y lo que hacen. Cuando tú dices vas a desarrollar a una persona, eso quiere decir que le vas a dedicar muchísimo tiempo. Y es lo que no quieren hacer. O sea, quieren contratar, ah, bueno, pues no me alcanzó el de 100 mil, me alcanza el de 15 mil, déjame agarro el de 15 mil de 20 años y también lo pongo y lo suelto porque Carlos dice que hay líderes que son chavos. No es cierto, eso es falso. Lo que estamos haciendo es encontrando potencial talento, pero ese talento hay que crearlo. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué tanto de la capacidad que tienen hoy como operadores de negocio vino literal cuando se graduaron de la carrera? ¿Qué tanto de ese? Digamos hoy si dijeras de tu 100% de capacidad, ¿qué porcentaje vino cuando te graduaste de la carrera? Dígame un número, échale un número. Un 30. ¿30? 5. 5 o 10%. ¿15, 10%? Sí. Entonces es una gran discusión porque fíjate bien, agarras a un cuate que trae el 15% de recorrido y le avientas la chamba y quieres que ejecute al 80% y por supuesto que llegas y no hacen bien el chamba o no quieren hacerlo o no, etc. Ahí es en donde entra el trabajo de desarrollo y el trabajo de desarrollo es un mega trabajo. Aquí es donde viene el siguiente rol del CEO. ¿Sí? Aquí dice movilización a través de líderes. Esta parte de acá es alineación y alineación se logra por medio de mentoría y la parte de incentivos económicos. Ese trabajo para mí es todas las semanas. Yo me siento todas las semanas. Ayer tuve una sesión 8 y media de la noche porque no me había dado como viajaba esta semana no había podido tener en agenda tiempo ahí en la noche. Estuvimos trabajando clase literal ahí estuvimos desarrollo. Pero ese es el tiempo que la gente no quiere dar. Ahora llegan otras personas como por ejemplo el señor Edén o el señor Villicaña que están en el programa los conozco bien que traen lana atrás. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio facilita la capitalización. Si yo traigo una empresa que trae una capitalización fuerte llego y puedo armar un equipo muy fácil ¿por qué? ¿Cuánto valen las personas que necesito? Regreso a la misma pregunta que hacíamos hace rato. ¿Cuánto vale un buen líder? Entonces en esa simbiosis mágica que sucede en los negocios de talento con capital cuando le metes más capital puedes también atraer más talento. Entonces estamos siempre en ese dilema si el modelo de negocio no lo permite ¿qué haces? Pues cabrón desarrolla 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 con Víctor hemos hecho un trabajo excepcional de desarrollo y ahorita se empiezan a cosechar esos frutos que él se mueve totalmente autónomo pero ese proceso ¿cuántas horas digamos de aprendizaje crees que le metiste los primeros seis meses Víctor? De puro aprendizaje ¿con los socios? Conmigo y con Ricardo y con Nacho Por semana pero por semana ¿cuántas horas dirías que la organización te dedicaba a ti para aprender? Sí, pues al inicio con Ricardo no sé dos horas al día era demasiado tiempo y después con Nacho pues Nacho es una persona muy ocupada y a mi también le preguntaba cosas y pues con Carlos es lo mismo o sea temas muy puntuales pero pues sí hay una chamba que tiene que estar ahí y el pedo pues siempre eso digamos es que en qué momento hago eso o sea estoy operando entendiendo en qué momento desarrollar el talento pero en mi experiencia esa es la labor más importante que tienen ustedes o sea es meter dinero a la empresa y desarrollar talento pero ojo ojo aquí se vale aquí se vale ir del otro lado porque aquí otra de las responsabilidades del dueño es traer lana a la mesa si yo tuviera cartera infinita pues llego y suelto y armo ahorita se fue Javier pero ahorita le preguntamos en cuánto tiempo armó el AMSA ya estás en cuánto tiempo armaste el equipo nuevo en cuatro meses pero tengo 15 años haciendo lo mismo sí sí pero cuántos sueldos o sea te hubiera tardado en desarrollar cuántos sueldos tienes que pagar ahorita para poder armar el equipo entonces este es un dilema todo el tiempo ahora la pregunta que tiene que hacerse el dueño de negocio es si los líderes que tienen la primer línea están realmente movilizando la dirección estratégica que quiere la compañía porque en el momento que la movilización de la dirección estratégica sea específicamente el dueño entonces ya valimos madre porque si el dueño no se mueve ¿qué pasa con la empresa? la empresa no se mueve te vuelves el cuello de botella te vuelves la problemática te vuelves el mismo freno de la organización entonces definiste la dirección estratégica y dijiste quiénes son los líderes que me van a movilizar y dijiste ¿qué pasa con la empresa? no se mueve donde va a movilizar y dijiste ¡qué pasa con la empresa! y jiste ¡qué pasa con la empresa!